¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya Raza, dejen su like para que se desbugue ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! 3, 2, 1 Gracias amigos por dejar su like hermanos, los amo Y bueno amigos, ¿Cómo estarán viendo? Hay humo Merda Hay humo Papá, pisaste el perro Ah, perdón hombre Y como están viendo, hay un montón de cajas y estoy en compañía de mis amigos Donato Yeah, perdonen Antroni De lunes Y nada más, nada más Uuuuh, loco Hijo sueño Skyler Hay un montón de cajas y vamos a armar una mansión con cajas de cartón Aquí hay un easter egg amigos, podemos observar a Donato descalzo con tu propia marca Donato y los chamos en todas las librerías Vamos a armar una mega mansión donde va a tener cama, va a tener play, va a tener tele, va a tener todo Un tipo de objetos para poder dormir Y si este video llega a un montón de likes, vamos a pasar una noche en la casa de cartón Aquí para allá no cabe No, por eso es así Eh... Cinco para arriba y cinco para... es un cuadrado Cámara güey, apúrale y córrele Sacamos estas y nada más dejamos aquí y... No, 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 calcularte Dos mil años más tarde Bueno amigos, ya hemos avanzado un poquito en la casa, ¿qué les está pareciendo? Está bien loco Me puedo volar? O sea, claro bro, cuando te corra tu novia de la casa, bro Llévele, llévele, llévele Llévele, llévele No, estira los pies, estira los pies Está bien loco Lo que pasa es que hay una plaga de hormigas aquí La verdad nos está quedando bastante bien, así que vamos a seguir armándola Pero me está gustando el resultado Bueno amigos, ya pasaron unos diez minutos aproximadamente No cual, ya llevamos como media hora Va quedando ahí la casita, la verdad no es una casa tan grande, es una casa humilde y todo Nos están invadiendo las hormigas, miren, en esa casa ya nos quitaron un buen block Aquí no hay puerta, o sea, aquí tienes que hacer como que malabares para entrar así No, si va a haber puerta, mira Bueno amigos, les voy a mostrar un poquito la casa, chequen ¡No! Es todo Ya es toda, wey ¡Eso sí que es otra onda! Bueno amigos, les voy a mostrar cómo va la casa, la verdad es que yo creo que quedó súper bien ¿Tú vivirías aquí o no vivirías aquí? Loco, mira, ahí entro perfectamente por la puerta, bro No más, mis wey No más, mis wey Eh, wey, pero a mí me da igual que estoy, me está destruyendo mi cantón, wey ¡Buenos de todos! Bueno, nuestro cantón, bro Yo también puse aquí mano de obra, bro Ah, ¿y qué quieres que te agarre y te bese o qué? Bueno amigos, esta es la entrada, todavía no está terminada, pero esta es la entrada Vamos a ver, vuelta a la derecha, va a ser el cuarto principal Ok, ok, todavía falta el play y la televisión, que ahorita lo ponemos, eh Está viendo YouTube Está viendo YouTube Es que no hay electricidad todavía No hay electricidad Eh, wey Eh, eh, eh ¡te he caído el pozo! ¡Pato! No, p***** Pero ¿qué acabo de ver? Pero ¿qué acabo de ver? Eh, bro, pero esperate, todavía no pongo la taza Le falta puerta al baño Ya vamos aquí Acabando lo que viene siendo el exterior de la casa Ahora hay que hacer las ventanas Wow, eso fue muy rápido Scooby Ah, la chueca Unas ventanas más grandes que otras Pero también la ventana Hermosa Falta la ventana del baño Bye, Ty ¡Listo! ¿Qué es eso, Kri? Es la esquina de la casa, bro Mira, bro La bebecita Y bebé wiki Amigos, compré estas lámparas para añadirlas a mi nueva casa Agáchate, agáchate Las vamos a pegar Chequen cómo la casa ya tiene luz A ver Ahora me ilumino mientras cago en la roca Oye, es bueno Se le acabaron la fila Ahí está, ahí está Pero regreso, carnal Pero regreso, carnal Y lo que no saben es que acá tengo otra lámpara Pero ya, y esta casa Hermano, ando con todos los poderes en esta casa Mira, mira Amigos, también vamos a poner una televisión Pero falta el mueble Encontré un mueble Mira, mira Aquí está el mueble Lo ponemos así Uy Justo que hubo el mueble ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la tele? Mira mi cri Mira mi cri No, hombre, que raro Mira, amigos También traigo el refri Para que no falte el refri Si este llega a muchos likes Vamos a pasar 24 horas En nuestra nueva casa de cartón Loco El sueño de todo niño ¿Sabes qué falta? Los controles Ojo Y el Xbox Prendelo No está con el Pero 24 horas Aquí hoy vamos a jugar FIFA y todo No, y para yo pasar 24 horas Aquí tiene que estar todo a funcionar Loco A ver, Juggernaut Ojo Oh, van a dar las bebidas Nada más, bro Yo les dije que si llegan muchos likes Vamos a pasar 24 horas En esta nueva casa Ok, apenas le dejen un like Van a aparecer un montón de bebidas Pero para el próximo video Van a aparecer los controles En los juegos Y todo Así que Like y suscríbanse A mi canal Escúchame bien Amigos, ya traje la cama Un peluche para dormir Porque intentamos dormir con peluchitos Deja metiendo Ya para dormir Mira Oh, está muy buena Me faltan los controles Para jugar bien Y las Bueno, amigos Esta es nuestra humilde Casa de cartón Realmente le faltan Varias cosas Pero como les digo Para la segunda parte Durmiendo 24 horas Vamos a traer más cosas Los controles del Xbox Y acaba de aparecer alguien, bro Si no me conocen Me presento Soy David ¿Y mi cuarto, loco? No, ya no cagas Mira, aquí tenemos a la Pero aquí, quiero que sea Mi cuarto, loco Pues en el baño Ahí hay un truño ¿Abre el reflejo? Con un techito Yo sí duermo Ábrelo de nuevo Se sacó de pedo Ábrelo de nuevo Ciérralo Ábrelo de nuevo Ojo, chaval Y bueno, amigos Esta fue nuestra casa de cartón Si quieren que pasemos Una noche Entera aquí Jugando videojuegos Y bueno Recuerden Que mi casa se construyó Arriba de un cementerio Entonces pueden pasar Cosas turbias Loco, loco Vi algo que pasó Por el baño, loco No, no, no Buen pedo ¡Eh, güey! ¡Eh, ni caer a algo! ¡No mames! ¡Somebody wants to be the world! En buen pedo Vi aquí algo que pasó Por ahí No sé, amigos Yo creo que hay que Investigar esa m***a Hay que investigar, amigos Pero eso lo van a saber Hasta cuando pasemos Una noche en esta casa Así que deja tu like Ahora mismo Suscríbete a todos los canales Y nos vemos Próximamente De nuevo En el canal ¡B***a lo vi otra vez! No m***a, no, no, no ¡Bye!